¿Qué es la cirugía LASIK como la cirugía PRK? Tanto la cirugía LASIK como la cirugía PRK se usa un tipo de láser que se llama láser de Eximer, que es un láser de alta energía que nos permite modificar o remodelar la córnea a manera muy exacta y muy precisa para poder corregir defectos como por ejemplo miopía, hipermetropía o astigmatismo. ¿Qué es la cirugía LASIK? Cualquier tipo de cirugía refractiva, llámese lo que se elija el cirujano como mejor para cada paciente, ya sea PRK o LASIK, esta tecnología tiene la gran ventaja de que tiene una recuperación relativamente rápida, es una cirugía ambulatoria en la cual el paciente se le permite ir a su casa y poder revisar el día siguiente con un proceso de recuperación relativamente indoloro o con pocas molestias en el postoperatorio. Además de eso nos permite poder tener una mayor independencia de gafas en la cual logramos que el paciente elimine la dependencia a las gafas o los lentes de contacto y asimismo logramos unos resultados bastante precisos y bastante exactos que suelen ser prolongados en el tiempo. La cirugía LASIK tiene resultados, la verdad es que bastante duraderos. Obviamente con el envejecimiento pueden llegar a haber cambios a nivel ocular que eventualmente puedan llegar a requerir ciertos retoques. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes gozan una independencia de gafas prácticamente de por vida o hasta que lleguen más o menos a los 40 a 45 años que empiecen otros problemas como la presbicia. Es bien importante poder seleccionar y operarse de manera temprana para poder gozar de una mayor independencia de gafas y poder obviamente tener estos resultados con una mayor duración. Lo principal para ver si un paciente es buen candidato para operarse de cirugía refractiva, llámese LASIK o PRK, es primero que el paciente tenga una edad adecuada. Aproximadamente tenemos que esperar entre los 18 y 21 años para ver que el paciente ya haya logrado un crecimiento digamos de adultez en su ojo en el cual haya una estabilidad refractiva, es decir, que no haya un cambio mayor a 0.5 de optrías entre la graduación que hubo del año pasado con respecto a este. Aparte de eso, necesitamos que el paciente tenga una buena salud ocular, es decir, que el ojo esté perfectamente sano para poder someter a ese tipo de cirugías que al final son electivas. Y además de eso, tenemos que valorar obviamente el grado de graduación que el paciente tiene. Tenemos ciertos límites para poder corregir con PRK o con LASIK de manera segura sin poder arriesgar al paciente. Eso es algo que yo siempre repito. Esta cirugía fue aprobada en el año de 1995, es decir, hoy en día tenemos ya casi 30 años en el cual conocemos muy bien los parámetros de seguridad para saber a qué pacientes les va bien, a qué pacientes no les va tan bien y a qué pacientes es pronto mejor seleccionar algún otro tipo de procedimiento. Aparte de esto, tu médico siempre te va a pedir estudios como una topografía. La topografía corneal nos permite con un mapa de tu córnea ver qué tan gruesa y si hay algún defecto en tu córnea para poder saber que no pongamos en riesgo tu visión con ese tipo de procedimientos que al final lo que hacemos es adelgazar la córnea. Entonces te recomiendo que acudas a una consulta de oftalmología en la cual podemos determinar si es una buena opción para ti para al final del día librarte de esas gafas. Gracias. 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 Gracias.